Cuando perdemos a un ser querido por una tragedia así, toda la ayuda es poca. Aún así, desde el ERIE, el equipo de respuesta inmediata en emergencia psicosocial trata de colaborar. Acompañamiento emocional, apoyo emocional, intentar normalizar las reacciones emocionales de angustia, de miedo, de desesperanza hacia el futuro, además intentar un poco que se normalicen dentro de la normalidad, pero que no sean muy fuertes y que no lleguen a tener pensamientos que a lo mejor no son reales, son demasiado catastróficos. Pensamientos que suelen ser de... Rabia por lo sucedido y la incertidumbre del futuro de qué va a ser y también la pena por los objetos de valor, como puede ser fotos y recuerdos que han perdido con ello, de valor sentimental. Son situaciones en las que han podido perder sus viviendas, sus vehículos o sus pertenencias están cubiertas por el barro. Todo eso se puede arreglar, entonces va a ayudarlo a que puedan conllevar la situación mejor, teniendo expectativas realistas, ni muy negativas ni tampoco muy positivas. A petición del Ayuntamiento de Murcia, Cruz Roja ha activado este equipo para atender a las familias que más lo puedan necesitar en Jabalí Viejo. Estarán con ellos el tiempo que haga falta y les ayudarán a superar momentos de angustia o ansiedad. Las cosas materiales se recomponen de nuevo y seguro encontrarán la forma de poder hacerlo. Y sobre todo, como siempre, poniendo especial énfasis en ellos, en los más pequeños, quienes más sufren ante tragedias como estas. Hemos tenido algunos niños que han presenciado esta noche como arrastraba el agua en seres e incluso a la persona fallecida. Y bueno, pues que también lo han pasado muy mal. Y son los que más sensaciones de desesperanza, de miedo que se vuelva a repetir tienen, porque claro, como niños que son, no tienen la conciencia de que las cosas se puedan arreglar, se puedan reparar fácil o que puedan encontrar una ayuda u otra vivienda. Apoyo social y emocional para hacerles ver que hay un futuro y que con ayuda podrán encontrar la forma de seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.